Madre, palabra dulce, que nace del corazón Tú me diste la vida, yo te doy mi corazón Aunque son muchas veces que tus buenas acciones Son pagadas con desprecios y mucha indiferencia De todos mis hijos, nunca podré olvidarte Porque yo soy parte de ti Y hoy que no estás conmigo, siempre te recordaré Siempre vivirás en mí Donde quiero que te encuentres Porque soy parte de ti Porque soy, solo porque existo mamá Madre, madrecita, siempre vivirás en mí Y ahora qué te puedo dar Ahora qué, qué puedo ofrecerte Si ya tienes el gran premio Y ahora gozamos en el cielo, mamá Madre, madrecita, siempre vivirás en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!